Bienvenidos a mi canal, yo soy Lex y el día de hoy estaremos haciendo a Honk de recién igual. Y bueno, hoy estamos personalizando a Honk. Y bueno, vamos a empezar. Honk debería tener unos pantalones de cargo al sabache. Luego en partes superiores nos tendremos que ir a la parte donde dice prendas superiores utilarias y vamos a poner su área de rota. Y bueno, como botas nos tendremos que poner estos. Esperen, creo que me equivoqué de pantalón. Ahí está, son estos. Y bueno, tendremos que poner lo que sería este chaleco. Tendríamos que poner unos guantes que sean totalmente, que son estos de combate de color negro. Y bueno, ya que estamos en la herramienta, ahora falta lo más importante. ¿Qué es? ¿Pasa la intimidación? Bueno, ¿qué es? ¿Es a tácticas? ¿O cuáles? Vamos a ver. Aquí está. Esto. Esto es lo más importante. Y como armas tendrás que usar lo que sería la mini UCI. Y también tendrías que usar una pistola como es la perforante. Y una escopil. Puedes usar muchas armas. Gracias por ver. Este es el conjunto de Honk.